Tiene tiempo de escuchar esta última canción Me recuerda a los viejos consejos que un día mi padre me dio Me pregunto por qué no preste más atención Fui al reencuentro del cobarde con su última oportunidad La canción del hombre muerto en la radio presencia un desenlace fatal No parece que remita al temporal Cae helada esta mañana de invierno, yo meto mis pies en el río No hay ningún otro lugar por donde poder cruzar Y es mejor no esperar Seguir, cruzar Caminé entre polvo y barro, caminé hasta que la noche cayó No tenía muy claro hasta cuándo podría ignorar el dolor Me enferrea la idea de seguir en pie Contemplando el horizonte es hermoso ver las luces desde aquí Me hipnotiza el amarillo intenso y el ruido ensordecedor Del último trueno que me acarició Cállale esta mañana de invierno, yo meto mis pies en el río No hay ningún otro lugar por donde poder cruzar Y es mejor no esperar Seguir, cruzar, cruzar, cruzar Y es mejor no esperar Seguir hasta el final Cállale esta mañana de invierno, yo meto mis pies en el río No hay ningún otro lugar por donde poder cruzar Cállale esta mañana de invierno, yo meto mis pies en el río No hay ningún otro lugar por donde poder cruzar Y es mejor no esperar Seguir hasta el final Cállale esta mañana de invierno, yo meto mis pies en el río Cállale esta mañana de invierno, yo meto mis pies en el río